Esa chava, Julieta Lascano, se iba a casar con Darío Guerra. ¡Julieta! ¡No! Quiero aquí al jefe de seguridad del hotel. Ella no sabe que se está casando con un perverso. Lárgame de ti, ha sido lo más difícil hecho en mi vida. Esta vez no voy a caer. El sexo y el amor llegados al límite con un toque de obsesión son un cóctel muy peligroso. El tejido que se encontró en esa uña no pertenece a la víctima. ¿Hay algo que me tengas que decir, Darío? No. Metiste a tu casa a un asesino. Yo quiero parar, pero no puedo. Tuviste amante a Darío Guerra, ¿verdad? Ninguna mujer que haya amado a Darío Guerra volvió a ser la misma. De una u otra forma, está condenada al infierno. Te juro por mi vida que no soy yo. Hay un impostor haciéndose pasar por mí. Darío, tu traición. Esteban Solares salió hoy en libertad. Y supongo que yo soy un sospechoso. ¿Qué carajos hacías en el hotel la noche que murió Julieta? La gente como tú no termina cantando en una iglesia. Es la oportunidad para joder a Darío. ¡Te maté! ¿Y qué crees que va a pasar cuando revisen las cámaras de seguridad? ¿Me traicionaste? Tú y yo somos inocentes. Alma Quintana acaba de darse la fuga. ¿Tú estuviste ahí esa noche? Espero que no creas nada de lo que te diga de mí. ¡Élame! De algo así no se escapa nunca.